Desarrollo de cursos e-learning Competencias Al finalizar el módulo, el participante habrá desarrollado o fortalecido la siguiente competencia. Crea un curso e-learning de tipo web móvil o app móvil, teniendo en cuenta los criterios de calidad como usabilidad, interfaz de usuario, experiencia de usuario y accesibilidad. Temas Este módulo abarca y desarrolla los siguientes temas. Criterios de calidad Criterios de usabilidad Criterios de experiencia de usuario Criterios de interfaz de usuario Criterios de accesibilidad web Creación de web móvil educativa Web móvil WordPress Creación de app educativo con realidad aumentada App móvil App móvil basada en realidad aumentada Metaverse Y Blipar Sistema de evaluación Este módulo comprende el desarrollo de la evaluación teórica que a su vez comprende las actividades de foro formativo que tiene un peso del 10% la auto evaluación 1 que se aplica en la semana 1 y que tiene un peso del 15% la auto evaluación 2 en la semana 2 del 25% y la evaluación práctica. Para obtener la evaluación teórica la evaluación teórica representa el 50% y el otro 50% de la calificación final del módulo comprende la evaluación práctica. Cuenta motivadora ¿Te animas a crear un site móvil y una app móvil? ¿Quieres conocer lo fácil que es crear un microcurso con contenidos adaptables a tu dispositivo móvil y que inclusive puedes desplegar elementos de realidad aumentada? ¿Te animas a crear un microcurso con contenidos Bardori en realidad aumentada? ¿Te animas a crear un símbolo resonated con un micrófonoambre? ¿Te animas a crear un minuto?